Revalorización docente. Integralidad. Equidad. Excelencia. La revalorización docente tiene la corresponsabilidad expresa que los padres de familia participen en el esfuerzo educativo de los estudiantes. Juntos, formemos una nueva escuela mexicana, que sea una filosofía que promueva una educación con equidad. Que trabaje en coordinación con todas las instancias federales, estatales y sociales. La estructura multicultural de un país diferenciado nos permite una contribución local y regional a los contenidos de la educación. Maestro, tú me has enseñado que la docencia es un acto de vocación, que nos permite transformar y mejorar la realidad que nos rodea. Construyamos una nueva matriz de valores en la formación de mexicanos con dignificación, sentido comunitario, solidaridad social, pero sobre todo, un profundo amor a México.